Hemos recondicionado un edificio de más de mil metros cuadrados en el parque industrial para que, por un lado, las industrias del software que quieran alquilarse una oficina privada, hay 16 oficinas disponibles, pero lo más importante es que hay más de 80 puestos de trabajo para que el que hoy desarrolla software en su casa, hace diseño gráfico, o sea, no nos quedamos solo con el software, sino la idea es que en el Polo TIC se genere una sinergia entre los distintos actores. El que desarrolla software también necesita del diseñador gráfico que le arme la página. Hay otros que se dedican solo a administración de bases de datos, digamos, aquel relacionado con la industria TIC, la idea es que tenga un lugar donde irse, que sea un punto de referencia en la provincia, así como hoy lo es la escuela de robótica, que el egresado de la escuela de robótica tenga donde conseguir trabajo e ir a trabajar, que sería en el Polo TIC. De esa manera, hoy se han comunicado con nosotros muchísimos interesados de todas las edades que hoy están programando en sus casas, por ejemplo, y que hoy ven acá una posibilidad de seguir trabajando, por ejemplo, prestando servicios para el exterior, pero a su vez de tener al lado a alguien a quien poder pedirle que le ayude porque se ocupa de lo mismo. Entonces, esto es lo que va a generar el Polo TIC, esta sinergia. Y creo yo que innumerables puestos de trabajo, porque, por ejemplo, ya se han comunicado con nosotros a ver el flyer que sacamos del parque industrial, para decirnos, mirá, avísenos cuando está funcionando el Polo TIC que hay distintas consultoras, por ejemplo, de Buenos Aires que venden servicios al exterior que contratarían a los que están ahí para que le desarrollen distintos programas, por ejemplo. ¿Cómo tiene que hacer esa persona que te está mirando ahora y que por ahí quiere ocupar este puesto, no? Bueno, la opción más fácil es entrar a la página del Ministerio de Industria, www.industria.misiones.gov.ar y va a encontrar el flyer ahí con todos los datos de contacto, ya sea mail, teléfono y una línea fija que está exclusivamente destinada para esto. Ahí simplemente presenta una carta de intención de querer estar para que nosotros tengamos un registro y con eso ya apenas se inaugure esto, que yo creo que no va a pasar más de 60 días porque estamos ocupándonos atentamente del tema. Ya estuvimos con Marandú para darle conectividad, como siempre Marcelo, con toda su predisposición. Así que bueno, solo faltan algunos detalles finales de la parte interior, alguna parte de diseño y ya estaríamos arrancando con el PoloTix. En cuanto a lo que es el costo, los derechos y obligaciones, digamos, ¿cuáles son las condiciones que tienen que cumplir y seguir las personas que ocupan este espacio? Bueno, a las únicas personas que se les exige cierto requisito es aquel que va a pedir un espacio privado. En el espacio público no tiene ningún requisito, es abierto, no requiere inscripción. Va a haber una persona, una recepcionista, digamos, en la puerta del Polo, que solo va a anotar sí a ver quién está para que también, si vos preguntas a ver con qué cuento, con qué cuento que me ayude, te pueda informar, digamos. Pero creo que hoy Misiones sigue a la vanguardia en tecnología, ya lo hemos demostrado con la escuela de robótica y creo que hoy con el PoloTix le damos parte de un cierre a la salida laboral de los chicos y de todos los misioneros.